Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en otra cápsula cultural que he preparado en esta ocasión para hacer algo más, digamos que no tan polémico, a veces suelen ser un poco polémicas mis intervenciones, mis cápsulas, polémicas en el sentido, sí, verdad, no es por un afán personal, críticas, vamos a decirlo así, suelen ser críticas mis intervenciones, pero no es por ningún afán personal, sino en realidad es este sentido crítico de las intervenciones que yo hago son en realidad el resultado del ejercicio del método filosófico platónico, no es que uno ande buscando pelearse todo el tiempo, pero el método platónico sostiene que, esto lo decía Platón, pensar es pensar contra alguien, esa es la cuestión, en el sentido de que el movimiento de la realidad trabaja a partir de contradicciones y entonces en el procesamiento de las contradicciones aparece la dialéctica y de ese proceso, de ese procesamiento, se dibujan las figuras de la conciencia y la filosofía es la máxima, el máximo nivel de despliegue al que la conciencia puede llegar, recuerdo esto lo decía José Revueltas en Dialéctica de la Conciencia, precisamente decía el hombre y su pensamiento, como cualquier otra materia, obedecen a una ley de perpetuación dialéctica, el hombre superior hace consciente en sí mismo esta ley y encuentra la filosofía, el hombre y su pensamiento, como cualquier otra materia, obedecen a una ley de perpetuación dialéctica, el hombre superior hace consciente en sí mismo esta ley y encuentra la filosofía y por tanto la filosofía es ese nivel de despliegue en donde las figuras de la conciencia cobran su máxima cristalización, su máxima densidad, pero la clave aquí es la idea de que esa configuración tiene lugar a partir del choque, a partir de la contradicción y por tanto, repito, el método platónico es esto de pensar siempre, piensas contra alguien. Pero bueno, en fin, ahora he querido, también un poco porque según yo estamos, o no, ya no tanto en vacaciones, ya no sé, pero bueno, en fin, hacer una cuestión un poco personal, no se trata de hablar de mí, ni mucho menos, eso es de muy mal gusto, pero en fin, he querido compartirles algunas evocaciones de una, algunas evocaciones de un, de un, de un lugar, una institución que ha sido verdaderamente vertebral en mi vida, yo suelo decir que ahí me hice viejo yo, en el sentido de, viejo en el sentido desde luego, metafóricamente hablando, en el sentido de que, viejo en el sentido de que tomas contacto con, tomas contacto con, con cosas, con instituciones, con tradiciones, con tradiciones que tienen muchísimo tiempo de, de maduración, ¿verdad? Entonces, la toma de contacto, esto es muy importante, porque esto tiene que ver también con el conocimiento histórico, con la historia, en el sentido de que la historia lo que te da es perspectiva, te da profundidad, te da madurez, y, 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 y claro, la, la madurez es un, es un estado, es un estadio de la vida a la que todos vamos, o es un, es un proceso continuo, digámoslo así, la maduración, constantemente estamos madurando, pero lo que te ofrece la historia es que esa maduración puede acelerarse, en la medida en que tú vas tomando contacto con, con, con muchas cuestiones históricas, etcétera, o con instituciones o contradicciones que tienen muchísima longevidad, y entonces esto te da profundidad, y la profundidad te da, ya digo, perspectiva, te da severidad, te da madurez, a eso me refiero, y entonces a eso me refiero, cuando yo digo que el Ateneo, en el Ateneo de Madrid, que es de lo que voy a hablar, el Ateneo de Madrid, yo ahí me hice viejo, en el sentido, en el sentido que estoy explicando, y esto me remite también a lo que, a lo que les planteaba yo cuando, cuando hablaba de las dos cápsulas que le dediqué a los estudios clásicos, el interés de los estudios clásicos, esta disciplina, esta, sí, esta, sí, esta subdisciplina, sí, esta área de estudio dentro de la historia general, la de los estudios clásicos, fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con el estudio de, el mundo antiguo, el mundo clásico greco-helenístico, y romano, greco-romano, fundamentalmente, como de esa matriz queda configurado el zócalo de la cultura occidental, que después, a partir de la revolución científica copernicana y newtoniana, pues ese zócalo occidental, en realidad, se convirtió en la plataforma, en una plataforma universal, por eso, como te he dicho ya muchas veces, la, la, la idea de que lo, la crítica a lo europeo, verdad, no tiene ningún sentido, porque en realidad, tanto por la revolución científica, como por el despliegue de las religiones fundamentales, que tienen un origen mediterráneo, en realidad, el planeta está organizado ahí, verdad, no, 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 occidente ya, todos estamos en occidente, de alguna manera, entonces, bueno, el, el, esta, esta experiencia de los siglos acumulados, la experiencia de los siglos acumulados, cristalizado en una institución, pues para mí, que es, que es desde luego lo que ocurre con, pues, con un, con las reliquias, con los museos, o con los monumentos, verdad, el, 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 la funcionalidad política, en el sentido más clásico posible, político no quiero decir partidista, sino político en su sentido clásico, en el de la, en el de la, en el de la, en la política del sentido de Platón, en el, según Gustavo, bueno, la política como el, el ámbito urbano, la ciudad, el ámbito urbano, el espacio urbano, en donde la conciencia filosófica, precisamente, se configura. Entonces, claro, los monumentos como las, las, los, sí, los, los objetos culturales, materiales, que van estableciendo una retícula simbólica que permite configurar una red dentro de la cual las sociedades se vayan reconociendo, ¿sí? Los monumentos, es lo que yo he dicho, no me acuerdo de dónde lo expliqué, creo que, ya me acordé, es un texto que hago sobre, el texto se llama, está en mi blog, el texto se llama Estatuas sin sosiego. Estatuas sin sosiego porque es un, es un, es un artículo que dice sobre, esto que estaba ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, de derribar estatuas, ¿se acuerdan? Cuando, el año pasado, cuando fue la crisis del Black Lives Matter, estas protestas de la comunidad negra en Estados Unidos, no sé si recuerdan que estuvieron derribando varias estatuas, etcétera, entonces yo planteaba, bueno, en fin, ahí planteo el problema de querer empezar a derribar estatuas, porque si vamos a derribar estatuas, miren, ya me estoy poniendo otra vez polémico, ¿verdad? Pero si vamos a derribar estatuas desde la perspectiva de los derechos humanos, pues entonces derribalas todas, ¿por qué? Porque desde los derechos humanos toda la historia va a ser condenable, pero es que la historia, ¿por qué es condenable? Porque la historia, en un sentido universal, es la historia de las, de las guerras y las revoluciones, y entonces, si vamos a escandalizarnos por las guerras, entonces todas las estatuas se tienen que derribar, nadie queda, nadie se salva, literalmente, ¿verdad? Nadie se salva. En todo caso, las, las estatuas, es lo que yo explico en este artículo, las estatuas configuran un museo a puertas abiertas, el museo a puertas cerradas, ¿sí? El Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Antropología, etcétera, el Museo del Virreinato, etcétera, el Museo del Templo Mayor, etcétera, son, bueno, el Templo Mayor está, está, está en la intemperie, pero bueno, a mí me entienden, el museo son recintos cerrados en donde se da resguardo a una selección de materiales determinados de carácter histórico, antropológico o artístico, ¿verdad? ¿sí? Se les da resguardo y después museográficamente quedan dispuestos según una, una, una lógica y una secuencia determinada que está pensada para, eh, dar, eh, una identidad a la sociedad, ¿verdad? Dentro de la cual esos museos están situados, ¿sí? Entonces tú entras al Museo Nacional de Arte, por ejemplo, es la fase virreinal y la fase nacional de todo el acervo que se tiene y claro, la idea es que en ese acervo la sociedad mexicana fundamentalmente, o las, o quienes vienen de visita a México comprendan aquel, aquel conjunto de acontecimientos reflejados en una obra pictórica, en este caso, o artística, ¿sí? Eh, eh, dentro de la cual la sociedad de referencia se reconoce y dice, ah, esto, yo me reconozco dentro de esto, y entonces así va se configurando, pues lo, lo que ahora se dice, que a mí me pone un poco nervioso lo, cómo se refieren, pero bueno, cuando dicen la narrativa, ¿verdad? Aquí queda configurada una narrativa, un relato, ¿sí? Un discurso, ¿sí? Un conjunto de materiales dentro de los cuales una sociedad se reconoce, dice, yo soy, yo formo parte de esto, ¿verdad? Bien, claro, eso es el Museo a Puertas Cerradas, pero el Museo a Puertas Abiertas yo digo que está conformado por, fundamentalmente por dos cosas, por los, fíjense ustedes, eh, por las estatuas y monumentos que están a la intemperie y por los billetes, los billetes, ¿verdad? Sí, los billetes o las monedas, ahí, en esos, en esos objetos que están en circulación, que no están encerrados, ni que están puestos en vitrinas, sino que están, los monumentos están puestos al intemperie y la moneda circula, ¿verdad? De mano en mano, etcétera. Ahí están impresos figuras simbólicas que también constituyen una retícula simbólica dentro de la cual la sociedad de referencia puede reconocerse, es la cuestión, ¿sí? Entonces, claro, estas, estos dispositivos simbólicos, lo que le dan a la sociedad es un contacto con los siglos, esa es la cuestión, ¿sí? Sin prejuicio de que, claro, nuestra vida cotidiana, pues, está determinada por coyunturas del presente, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo va sobreviviendo al día a día, ¿verdad? Aquí, en China y en todos lados, claro, pero, en la, tanto los museos a puertas cerradas como los museos a puertas abiertas, puertas abiertas, según estoy explicando, es una teoría que yo he elaborado, y lo que digo está expuesta en el artículo que les comento, los monumentos y los billetes y las monedas, que está ahí el, yo qué sé, en el billete de 100 pesos está, no me acuerdo, o en el de 20 está Juárez, está en el de 20 y en el de 500, que por cierto sale del mismo tono y se confunde uno, ¿verdad? En el de 200 no me acuerdo quién está, etc., ¿verdad? Creo que en el de 100 nuevo, creo que está Diego Rivera, no me acuerdo, pero ahí está, ¿se dan cuenta? Es un museo a puertas abiertas en donde hay una simbología que configura una retícula que nos permite reconocernos en eso que está ocurriendo, y tú te vas a Francia, Venezuela, Argentina o Estados Unidos, y lo que está impreso en esos billetes y en esas monedas son la simbología propia de la nación de referencia, pero claro, eso lo que hace es darle profundidad histórica, perspectiva, contacto con los siglos, esa es la cuestión, y como es lo que estoy explicando, el contacto con los siglos te da maduración, una maduración que no tiene que ver necesariamente con la maduración biológica, ¿verdad? La que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Nos vamos haciendo viejos según el paso de los años, ¿verdad? Pero claro, la historia eso lo hace de una manera acelerada, yo aquí he argumentado constantemente, constantemente yo he argumentado el drama mayúsculo que supone el desconocimiento que cada vez me doy cuenta con mayor dramatismo la sociedad mexicana tiene, es decir, y a lo mejor la mexicana y en general, creo yo, no lo sé, pero cada vez es más aplastante la ignorancia de la historia que un ciudadano tiene, y esto nos lleva de manera directa a la incomprensión de la política, es la cuestión, es el dramatismo del asunto, de hecho yo podría decir, yo podría ya decir aquí que las cápsulas, por lo menos las que yo elaboro, tienen siempre un sentido histórico, si se dan cuenta, y político por tanto, político en el sentido otra vez platónico clásico, en un sentido partidista, ¿no? Sin perjuicio de que tengo desde luego una posición política muy concreta en la coyuntura que vive el país en la actualidad, pero las cápsulas no tienen ese propósito, porque no estamos en una escuela de cuadros de partido político X, Y o Z, sino que aquí estamos desde la institución tan importante que es la Cámara de Diputados, como casa de la representación nacional, pues la idea es ofrecer perspectiva y historia, es lo que yo estoy haciendo básicamente en todas mis cápsulas, que claro, les ponemos cápsulas culturales, pero claro, la cultura es un sentido ampliado, y por tanto, en ese sentido ampliado, el sentido que se, la profundidad que se le quiere dar a ese sentido de la cultura es la profundidad de la historia. Bien, pues una de las, todo esto que voy contando tiene que ver con una de las instituciones que más me estremecieron y que más me afectaron y me cambiaron para siempre en mi modesta trayectoria individual, que fue el Ateneo de Madrid. Entonces dije, bueno, voy a, voy a, voy a platicar un poco de esto, aunque sea una cosa personal, pero bueno, no es nada más personal, es una institución histórica, y sí, lo he querido hacer por, por, ya digo, por la, la, por la influencia tan importante que tuvo en mis años de, de, en mi paso por esa ciudad, yo estuve más o menos tres años en, en Madrid, eh, por lo cual me considero un, pues un privilegiado y por tanto, responsable, ¿verdad? Para mí el privilegio te hace responsable. Eh, y el Ateneo de Madrid, pues es esta, ¿cómo decirles? Bueno, primero les explico lo que es físicamente, la, la, el Ateneo de Madrid es una, el Ateneo de Madrid está en la calle de Prado, creo que es Prado número 21, muy cerca de la, está muy cerca de la, la Glorieta de Neptuno, me parece que se llama, y la Glorieta de Neptuno precisamente es donde están las cortes, sí, la, la Cámara de Diputados, digámoslo así, o las cortes españolas, están ahí las cortes y después bajas un poco más y está la, no, no es la castellana, no me acuerdo, creo que es Paseo del Prado, y ahí está el Museo del Prado, muy cerca de ahí. Eh, y, eh, curiosamente, muy cerca de la, de la, de las cortes está la Embajada Mexicana y la, y el Centro Cultural de México, o creo que es Casa de Cultura Mexicana, entonces está en una calle, y prácticamente en la otra lado de la avenida está el Ateneo de Madrid, que es un edificio, actualmente es un edificio del siglo XIX, eh, y sería, digamos así, para, para, para poderlo explicar rápidamente, pues sería como la, lo, como una biblioteca, es como una biblioteca, pero es muchas cosas más, pero concretamente, no, el cuerpo fundamental del Ateneo es, es la biblioteca, es su, su acervo bibliográfico, que tiene, que, uno, dos, tiene como cuatro salas de lectura, eh, y después tiene un, un auditorio para conferencias, tiene una, la famosísima sala de la cacharrería, que es una suerte de, de, de salón, de, sí, un salón con muchos sillones, muchas veces tú puedes irte ahí a, a descansar un rato, a, incluso a dormir, te puedes tomar la siesta ahí, etcétera, ahora les explico por qué mucha gente lo hace, eh, y después una cafetería que a mí me, ahora he visto en internet la, la nueva cafetería como la tienen, es, es espectacular, muy moderna, etcétera, a mí me tocó cuando era todavía la cafetería más vieja, más, más, más vieja, pero por tanto más entrañable, yo ahorita estoy, estoy volviendo a recordar ese, ese periodo tan importante para mí, que fue, pues vamos a ver, estamos en 21, pues hace más o menos 20 años, 18 años más o menos, que es cuando yo estuve allá, eh, en este lugar que, eh, como tengo dicho, todo gira alrededor, desde luego de la biblioteca, pero el Ateneo es mucho más, es una, es una institución de origen liberal español del siglo XIX, Atenea, Atenea es la diosa, es una, es una cosa curiosa, es una diosa, parte de la mitología griega, el par romano de Atenea es Minerva, ¿sí? Minerva es la diosa romana y Atenea la diosa griega, ¿verdad? En esta, hablando precisamente de estudios clásicos, de esta traición greco-latina, greco-romana, Atenea es la diosa, es curiosa, es la diosa de la guerra, la civilización, la justicia y las ciencias, es una mezcla de atributos, eh, una mezcla de atributos que se, que se encierran en esta figura de Atenea, esta mujer, ¿verdad? Con el pecho semidesnudo, etcétera, eh, y, ah, y durante el siglo XIX, por ahí de 1800, por cierto, eh, yo, les vamos a compartir por ahí un video muy bonito sobre la, sobre la, sobre el Ateneo de Madrid, producido por ellos mismos, pero también se me hubiera olvidado, ahí les va, ahí les voy aquí a conocer algunas cosas, pero, para que vean la manera en la que a mí me influyó todo esto, en 2007, por ahí de 2007, yo tuve la iniciativa, junto con otros amigos, de, eh, organizar un Ateneo de la Ciudad de México, para que vean, y entonces el texto de presentación del Ateneo de la Ciudad de México, eh, aparece en la revista El Catoblepas, en 2007, en marzo de 2007, si ustedes ponen Ateneo de la Ciudad de México, Ismael Carballo, van a llegar al artículo, de ahí voy a explicar, de hecho teníamos un, fíjense que bonito estaba, en fin, tuvimos un logo, un logo, hicimos todo del Ateneo de la Ciudad de México, al final no prosperó, y esto tiene muchas, esto tiene muchas implicaciones, porque, porque una de las cuales fue la de constatar que, eh, una tradición no se decreta, o no se inventa de la nada, es muy difícil inventar una tradición, eh, y al, al ver que esto no prosperó, me di cuenta que, eh, el impulso sigue, digámoslo así, pero, pero, pero crear instituciones de este tipo no es tan sencillo, entonces estoy viendo aquí que cuando yo escribí, te expliqué un poco el origen del Ateneo de Madrid, eh, y entonces digo, se los voy a decir, dice, el Ateneo de Madrid, nace en 1835, al amparo de los vientos liberales impuestos por el entonces regente, la regencia de Mera Cristina de Nápoles, y se configura como Ateneo científico y literario, al que más tarde se le añadiría el epíteto de artístico. Su función fue, y sigue siendo a día de hoy, eh, fortalecer, nutrir, acoger, eh, en beneficio de la nación española, las ciencias, las letras, y las artes. Ciencias, letras, y artes. En buena medida, es imposible entender la vida política y política, la vida pública y política de España en su totalidad, al margen de lo que en el Ateneo ocurría. Fue este uno de los crisoles más importantes en los que su materia política se templaba. Por sus corredores y bibliotecas han pasado seis presidentes de gobierno, todos los premios Nobel, los gestores políticos de la Segunda República, y prácticamente todos los más renombrados, todo lo más, y prácticamente lo más renombrado de la generación del 98, de la generación del 14, y de la generación del 27. Ateneistos fueran Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo fue el gran, el gran político liberal, perdón, liberal no, conservador, español de fines del siglo XIX, que fue el que estabilizó la dialéctica política de España en el último tramo del siglo XIX. Fue importante Cánovas. Cánovas del Castillo, Donoso Cortés, Mariano José de Larra, Miguel de Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, Menéndez y Pelayo, Clarín, Pi, Margal, Azcárate, Ramón y Cajal, Ramiro de Maestu, Fernando de los Ríos, Manuel Azaña, Ramón Marial del Valle Inclán, Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset, el socialista Frankenstein, el puertorriqueño Eugenio María de Hostos y el mexicano Alfonso Reyes. Todos ellos fueron ateneístas y de alguna manera, si ustedes leen, hay un texto mío que tengo en mi blog que se llama, en algún sentido yo seguiré siendo, algo así se llama, o de algún modo yo seguiré siendo, algo así se llama en mi texto, que es una entrevista que me hicieron hace varios años y ahí voy explicando que yo también, si se me permite ponerlo así, me consideraré un ateneísta de Madrid toda mi vida y a veces digo que solo hasta que se conoce ese lugar se va a comprender quién soy yo, que ya estoy hablando de mí y es de mal gusto, pero bueno en fin, por ahí a lo mejor se me va a escapar algo, pero eso lo sigo sosteniendo hasta que ese lugar lo conocen, saben quién soy yo, cuál fue la atmósfera en donde yo me hice viejo y en donde adquirí como mi vida cobró una ruta ya clara, que de alguna manera es la ruta en la que me tiene hoy hablándoles a ustedes ahora así, de estas cosas, a ese grado lo, a ese grado lo pongo. Ese suena, claro, después el Ateneo de Madrid, el Ateneo de Madrid después tuvo una repercusión muy puntual en México, en México hay un movimiento muy importante, he hablado también de esto, un movimiento muy importante que fue el Ateneo de la Juventud, que fue una sociedad de conferencias, de hecho yo a este proyecto de Ateneo de la Ciudad de México le puse como subtítulo Sociedad de Conferencias, precisamente recordando la Sociedad de Conferencias que bajo el título de Ateneo de la Juventud organizaron Alfonso Reyes, José Abastoncelos, Alfonso Cravioto, Pedro Enrique Sureña y otros más, Julio Torri, Martín Luis Guzmán, etc. El Ateneo de la Juventud surge en 1907, fíjense ustedes, en los albores de la Revolución Mexicana y se conformó eso como una sociedad de discusión, de tertulias, de conferencias, de una élite que había sido formada dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, el mentor de todos ellos fue Justo Sierra, y se pusieron ahí a discutir y a leer y a discutir clásicos griegos, filosofía alemana, románticos alemanes, algunos autores de la filosofía francesa, principalmente Bergson, y de alguna manera el Ateneo de la Juventud tuvo como propósito enderezar o configurar una corriente intelectual y filosófica que hiciera un contrapeso con el positivismo de Comte, que como ya he explicado, trajo Gabino Barreda en 1867, cuando Juárez le encomienda la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, de alguna manera, esa dialéctica antipositivista o la dialéctica positivismo-antipositivismo, que se reprodujo en realidad en el mundo occidental de una manera generalizada, cuaja, cristaliza en México, primero con la implantación del positivismo por Gabino Barreda y otros positivistas, como uno de los grandes positivistas fue Andrés Molina Enríquez, y su contrafigura dialéctica en el idealismo o espiritualismo o neoplatonismo vasconceliano del Ateneo de la Juventud. Entonces, esas dos grandes corrientes filosóficas son las que, al calor de esa dialéctica, discurrió en la primera mitad del siglo XX mexicano, hasta la llegada, de alguna manera, de los exiliados españoles, de los republicanos, principalmente de José Gaos. Cuando llega José Gaos, se inicia un segundo capítulo, no sé si el segundo, pero bueno, no, segundo no, porque ya había explicado yo cómo va desarrollándose la filosofía desde el siglo XVI, con la llegada de las órdenes religiosas con sus principales autores fundamentales, ¿verdad? Los dominicos pues traen desde luego la obra de Santo Tomás y los jesuitas traen la obra de Francisco Suárez, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, no sé qué capítulo, pero bueno, el capítulo correspondiente en la primera mitad del siglo XX discurre fundamentalmente en esta dialéctica entre positivismo y antipositivismo espiritualista o neoplatónico vasconceliano, que cuaja en el Ateneo de la Juventud. Entonces, claro, el Ateneo de Madrid pues es una institución que ahora me doy cuenta que no, perdón, se cortó el correo, pero ya estoy de vuelta. El Ateneo de Madrid ahora me doy cuenta que, a la vista del, pues sí, del fracaso, vamos a decirlo así, o del sí, que no se logró cristalizar ese proyecto de Ateneo de la Ciudad de México, aunque yo, lo que sí también más o menos animamos durante algunos años con unos amigos, unos buenos amigos, fue un Ateneo al que yo también le pusimos, por inspiración mía, Ateneo en los días terrenales, por José Revueltas, ¿verdad? Por esta novela tan importante, Los días terrenales, de la que también ya hablé cuando le dediqué la cápsula a Revueltas. Y precisamente el Ateneo de los días terrenales tenía el propósito de, no de recuperar directo, recuperar la figura del Ateneo como forma de organización y de discusión, pero por cuanto al contenido no teníamos el propósito de recuperar la tradición idealista del Ateneo de la Juventud, sino recuperar la línea materialista, que a través del marxismo de Revueltas y después conectándolo con el materialismo de Gustavo Bueno, igual de Espinosa, podríamos perfilar un grupo de discusión que pudiera intervenir e incidir en la dialéctica de la vida nacional. Con esa ambición lo hacíamos, pero no es ninguna, no es que nos enteramos Napoleón ni nada, simplemente precisamente para esto sirve la historia, no es que nosotros estuviéramos tratando de inventar nada nuevo, estábamos recuperando algo de lo que teníamos noticia, pero para tener noticia hay que acercarse a los documentos, hay que acercarse a la historia y yo traía la fantástica experiencia de haber vivido mis años más importantes de Madrid, fueron mis años en el Ateneo, porque pues ahí hay una, es una atmósfera de, es una atmósfera de igualdad, ahí no valen los títulos de ningún tipo, ahora les voy a leer un texto muy bonito de Alfonso Reyes, cuando evoca precisamente sus tiempos del Ateneo de Madrid, miren aquí tengo, esto lo tengo aquí en mi biblioteca y es el lema del Ateneo, ahí está, a ver si se ve, Ateneo científico, literario, ¿qué? y artístico, Ateneo científico, literario y artístico, este es mío, lo tengo aquí en mi biblioteca, con mucho cariño lo guardo siempre, aquí, y nada, es un lugar que, para que vean, es un lugar que esto pues no hay, es muy difícil que existe algo aquí en México así, y bueno, ya les digo, intentamos hacerlo y no prosperó el proyecto, pero para que se dé una idea, el Ateneo de Madrid al día de hoy, hasta donde recuerdo yo, abre de 9 en la mañana a 11 de la noche, de 9 a 11 de la noche, la biblioteca de Valderas que tanto me gusta y que tanto quiero y que tanto admiro y que tanto reivindico, la biblioteca de Valderas tiene un horario oficial gubernamental, creo que habla de, creo que habla de, abre de 9 a, si de 9 a 8, de 9 a, no, más o menos, si no es que antes, de 9 a 7 creo, no, horario oficial gubernamental, pero, pero el Ateneo abre de 9 a 11 y a mí, y se sabe, se sabe que en tiempos de la república, en tiempos de la república, en fin, en principios del siglo XX español, el Ateneo cerraba a las 3 de la mañana, de 9 a 3 de la mañana, para que se dé una idea, claro, para, imagínense ustedes, es decir, para qué, qué sería de variables contextuales, tienen que darse cita, por cuanto a la, al dinamismo intelectual o cultural de una sociedad, como para que un lugar así, esté abierto hasta las 3 de la mañana, es decir, imagínense ustedes que la biblioteca de Buenavista, la de Vasconcelos, o la de Valderas, que también se llama Vasconcelos, para que esté abierta a las 3 de la mañana, es porque hay gente todavía ahí, ¿verdad?, imagínense ustedes, si no, estaría totalmente, ¿no?, abandonada, esa, si se abriera a las 11 o 12 de la noche, imagínense a las 3 de la mañana, entonces, claro, me parecía fascinante, ¿no?, cuando yo, cuando yo vi esta, esta información, cuando me dieron este dato, diciendo que la fascinación que me producía, imaginar que había todavía actividad, gente leyendo, gente revisando la prensa, gente discutiendo de filosofía, de historia, de política, de literatura, de arte, etc., pues esto era, esto es el Ateneo, y voy a leerles el, este texto tan bonito, que redactó, que, acuérdense, yo aquí en mi artículo pongo que Ateneistas fueron, Eugenio María de Hostos, Eugenio María de Hostos fue, voy a resumirlo rápidamente, Eugenio María de Hostos fue una suerte de José Martí puertorriqueño, eso era, fue un contemporáneo de Martí, y tenía el mismo propósito de reivindicar la independencia de Puerto Rico, etc., desde Puerto Rico, ¿sí?, y Alfonso Reyes, curiosamente, en la sala de la cacharrería, que es esta sala donde les digo que, que, muy grande, tú entras ahí y te puedes, ¿no?, dormir un rato, hacerlo así, esto lo digo no, no porque estemos hablando de holgazanes que se vayan a dormir al Ateneo, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando yo estaba ahí, seguramente sigue ocurriendo así, en todo el universo de los que estábamos en el Ateneo, y fíjense que, ¿saben qué?, lo que me da muchísimo dolor es que perdí mi carnet del Ateneo, era una, una cartillita muy bonita, así como cartilla de vacunación, pero pequeñita, en pie, estaba en pie el color vino, y a mano ponían tu nombre, tu número de membresía, etc., yo no sé por qué perdí esa, esa cartilla del Ateneo, que tanto, hoy la tendría enmarcada, en realidad, una, una pena, y una vergüenza por haberla perdido, pero bueno, pero claro, dentro del universo de los que estamos ahí en el Ateneo todo el tiempo, claro, yo, yo, a ver, yo esto los cuento, porque yo, yo estaba ahí, porque yo, mis años de Madrid fueron años de estudio, yo estudié ahí el doctorado, y en historia, y entonces, mi, mi, todos los, yo me levantaba y me iba al Ateneo, esa era mi dinámica, ¿verdad?, estudiante de tiempo completo, entonces, me iba, pues yo qué sé, a las 10 de la mañana llegaba, y me salía a lo mejor a las 11 de la noche, por ahí, a las 10, 11 de la noche, estaba todo el día ahí, entonces, ahí comes, ahí, etc., entonces, claro, son muchas horas ahí metido, y por eso, muchas veces, si no es que todo el, cada día, pasabas a la cacharrería, te, te, te recostabas un rato en algún sofá, y te dormías media hora, o una hora, lo que sea, ¿no?, te reponías y volvías a la lectura, entonces, claro, es una, es una dinámica muy especial de, de estudio, de, de, es una suerte de enclaustramiento, eh, yo tengo amistades fundamentales, que están hechas en el Ateneo, que mantengo al día de hoy, dos de mis principales amistades, son amistades que yo hice en el Ateneo de Madrid, dos puntualmente, eh, uno es un argentino, y otro es un español, que los dos los quiero muchísimo, son de mis mejores amigos, porque fueron formados en ese, en esa, en esa atmósfera, eh, en donde la, es una idea, pues, por eso le pusimos así, bueno, le puse a la, a la, a esta cápsula, la paideia en acción, que no es una idea mía, es una idea de Alfonso Reyes, ahorita, ahorita les leo el texto que él preparó para el Ateneo Español en México, ahorita les, ahorita les explico, pero él hablaba de la paideia en acción, la paideia es, recuérdenlo, la paideia, pues, paideia significa formación, en griego, de ahí viene el concepto de pedagogía, eh, verdad, de paidos, que tiene que ver con la, con la, con la formación, con la edificación, eh, y hay un texto hermoso, clásico, muy, son como mil quinientas páginas, que es la paideia de Bernard Jagger, Bernard Jagger es uno de los grandes estudiosos del mundo clásico alemanes, Bernard Jagger, eh, y es, a ver si no lo tengo, aquí está, miren, curiosamente aquí lo tengo, miren, paideia, no lo tenía preparado, eh, pero de suerte aquí volteé, y aquí estaba, son, son mil, mil, esto, no, son mil qué, mil ciento, mil ciento cuarenta, mil ciento cincuenta páginas, de este texto, es un monumento, eh, de Bernard Jagger con, las traducciones de Joaquín Girao y de Wenceslao Roces, de los libros uno a los dos, los tradujo Joaquín Girao, y de los libros tres al cuatro, los traduce Wenceslao Roces, los dos, Girao y Roces, fueron exiliados españoles, yo ya hablé de esto, eh, cuando hablé del, del Fondo de Cultura Económica, esto lo edita el Fondo de Cultura Económica, eh, que es una obra hermosa, titánica, hermosa, un orgullo nacional, el proyecto de Daniel Cocio Villegas, el Fondo de Cultura Económica, ya hace un año tiene que irse esta cápsula, sobre esta institución preciosa que es el Fondo de Cultura, que a mí me encantaría dirigirlo algún día, sería un honor total, histórico, dirigir el Fondo de Cultura, eh, y en buena medida, la labor de traducción de, que hace el Fondo de Cultura, se debe a los exiliados españoles, eh, Wenceslao Roces, recuerden, marxista, miembro del Partido Comunista de España, y hizo una de las, hay dos grandes traducciones del Capital de Marx, la de Wenceslao Roces, a ver si no lo tengo también por aquí, no, y la que, que saca el Fondo de Cultura, y la traducción que hace José Aricó y su equipo para siglo XXI, la de Wenceslao son cuatro tomos, y la de siglo XXI, son, están partidos en más tomos, son como nueve tomos, la, la, la colección del, el Capital de Marx, de, que, que, que traduce José Aricó y su equipo, que como recordarán, está considerada como una de las traducciones más completas y perfectas, que se han hecho del Capital a cualquier idioma, ahí está lo de José Aricó, ¿verdad?, que también ya le dediqué, creo yo, a una cápsula a José Aricó, pero bueno, en fin, aquí está este libro de La Paidella de Jägger, que por cierto, eh, Alfonso Reyes, con ese genio extraordinario que tuvo, eh, fíjense lo bonito, este libro de 1141 páginas, está resumido con lenguaje para, es decir, con lenguaje de Platero y yo, como decía Alfonso Reyes, como él decía, cuando tú escribas, no tienes que ponerte abstracto, complejo, pesado, pedante, no, tú tienes que escribir como Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, así que una claridad perfecta, cristalina, bella, que un niño puede entender, eh, así es como tú tienes que escribir, así es como se escribe, decía Reyes, y por eso es una de las grandes plumas que ha dado México, a las letras en español, pues bueno, la cartilla moral, la cartilla moral, ese texto perfecto, precioso, una joya, ese libro, el presidente López Obrador, eh, dando en el blanco como los grandes, propuso la cartilla moral, yo lo recuerdo, cuando era todavía candidato a la presidencia en 2012, él propuso ya desde entonces que se leyera ese texto, eh, dando en el blanco, ¿verdad?, a ver qué, a ver qué, a ver qué candidato, a ver qué político se le ocurre plantear eso, es que no hay, no hay, ¿verdad?, ningún político, eh, ya hablé, ¿verdad?, pero no se trata de enojarse en esta, en esta cápsula, eh, entonces, ya, ahí lo dejo, pero bueno, eh, en fin, aplausos de pie al presidente, porque lo puso como candidato, lo propuso como candidato, y después, ya en la presidencia, volvió a imprimir la cartilla moral, que por cierto, la cartilla moral, cuando la redactó Reyes, nunca salió a circulación, la redactó, es decir, en la cartilla moral, fue redactada en el contexto de la, de la campaña nacional de alfabetización de Manuel Avila Camacho, secretario de Educación, Jaime, Jaime Torres Bodet, discípulo de Alfonso Reyes, y de Vasconcelos, y además, Torres Bodet, la pluma más perfecta que dio México, incluso quizá más que Alfonso Reyes, ¿sí?, ahí puede haber una controversia, estoy abierto a debate, como dice Muñoz Ledo, ¿verdad?, pero bueno, en fin, a los dos los amamos, a Reyes y a Torres Bodet, ¿verdad?, entonces, claro, Torres Bodet, secretario de Educación, estaba la campaña, entonces, había una cartilla de alfabetización, que es la que se puso en circulación, entonces, en el grupo de discusión, no sé si ese grupo lo encabezaba el presidente Avila Camacho, pero bueno, estaba Torres Bodet, desde luego dijeron, oigan, necesitamos alfabetizar al pueblo, a la nación, pero también es necesario que tengan nociones básicas, piensen, ¿no?, estamos en la década de los 40, después de la acabandito de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, ahí, en plena Guerra Mundial, más bien, en la Segunda Guerra Mundial, porque Avila Camacho gobierna del 40 al 46, y entonces, bueno, vamos a complementar la cartilla de alfabetización con una cartilla moral, un poco de principios básicos, ¿no?, de moral, de civismo, de, bueno, lo que a mí todavía me tocó que me dieran en clase de civismo, etc., ¿verdad?, lo que hoy sería ética y valores y estas cuestiones, y entonces dijeron, claro, bueno, ¿a quién le encargamos esa cartilla moral?, a Jaime Torres Bodet, tenía en su equipo de trabajo a José Luis Martínez, José Luis Martínez, uno de los hombres que conformaron una de las bibliotecas personales más extraordinarias que ha tenido México, que es la Biblioteca José Luis Martínez, que está precisamente en la Biblioteca de Valderas, en la Biblioteca de México José Vasconcelos de Valderas, no, ya los había dicho yo del año pasado, creo, antes había pretexto para no salir, pero ahora ya no hay pretexto, porque aunque estemos en semáforo naranja, con cubrebocas, vayan, no más puedan, a la Biblioteca de Valderas, que es uno de los grandes orgullos que los mexicanos tenemos, y entonces ahí está la Biblioteca de José Luis Martínez, que el gobierno federal la compró, se la compró a los Martínez, a la familia, a los hijos, a los herederos de José Luis Martínez, 75 mil volúmenes, la Biblioteca Personal de José Luis Martínez, es una casa, prácticamente es una casa enterita, tapizada de libros, y lo bonito de esto es que el gobierno federal compró la Biblioteca de José Luis Martínez, 75 mil volúmenes, la Biblioteca de Antonio Castro Leal, 35 mil, la Biblioteca de Aleixo Macero, 35 mil, la de Jaime García Terrés, como 25 mil, y la de Carlos Manzibais, como 30 mil, y para cada biblioteca le construyó un recinto especial, que quedaron preciosos todos, y ya les digo, la de José Luis Martínez es una casa, de dos pisos, no de una planta, de dos, todo tapizado de libros, es una emoción entrar a ese lugar, a todas, todos los recintos que quedaron, la que más, en realidad, arquitectónicamente la que más me gusta, la que es preciosa, es la Jaime García Terrés, es precioso ese recinto que le construyeron, es más pequeñita porque es más, no tiene tantos libros, pero es hermoso el lugar, como lo dejaron, y la de José Luis Martínez, todo es de madera natural, así como mis libreros, todo es de madera natural, lo de García Terrés, creo que es caoba, tiene otros colores, otros tonos, es muy bonita, pero la de José Luis Martínez es madera, todo materia natural, madera natural, y ya les digo, 75 mil volúmenes, entonces, bueno, en fin, Jaime, digo, José Luis Martínez fue el que gestionó el trabajo con Alfonso Reyes para que él redactara la cartilla moral y la, y la, y redujo, es lo que iba a decir, redujo o resumió la paidella de Jager, la redujo a un texto de 40, no, no de 40, de menos, de, sí, de 20 páginas, que lo puede leer un niño, con principios filosóficos, morales, universales, como yo digo ahí, resumió la sabiduría platónica, la sabiduría cristiana, y la sabiduría estoica, yo creo que la cartilla moral es un resumen de platonismo, cristianismo, y estoicismo, es decir, el mundo antiguo resumido ahí, en un librito de 15 páginas, por uno de los genios más grandes que México dio al mundo, y bueno, en fin, Alfonso Reyes fue uno de estos grandes ateneístas, yo me, precio de decir, puedo decir modestamente que también, soy, fui, soy, y quiero seguir siendo siempre, un ateneísta de Madrid, aunque ya perdí mi credencial, por torpe, y eso no me lo perdona, y no lo olvidaré, pero bueno, les voy a leer el texto, es un texto muy bonito, muy, muy, muy estremecedor, que lee Alfonso Reyes en, esperen, en 1949, cuando los exiliados españoles organizan el Ateneo Español de México, recuperando esa tradición del Ateneo, ¿sí? y vean cómo lo resumen, cómo lo explica Alfonso Reyes, y aquí está resumido todo lo, todo lo que, esto, esta evocación que yo les quería decir, y es muy bonito, porque yo cuando, cuando entras al Ateneo de Madrid, tú te diriges a la sala de la cacharrería, entras, ves todos los sillones, etc., y ves un busto de Eugenio María de Hostos, y luego un busto de Alfonso Reyes, inmediatamente, ¿verdad? Entonces, inmediatamente te conectas con la, es una, es una manera muy hermosa de encontrar esa, entre muchas otras más conexiones entre España y México y América, yo conozco Ateneos en Caracas, está el Ateneo de Caracas, en Buenos Aires, no recuerdo haber visto Ateneo de Buenos Aires, es decir, esta, esta figura del Ateneo como una, pues, una biblioteca, como tengo dicho, con salones, y, pero lo difícil, o sea, lo fácil es el edificio, lo difícil es la tradición, ¿se dan cuenta? O sea, tú puedes tener el edificio más, más hermoso, más, más refinado, etc., con el mejor acervo bibliográfico, pero que no se para ni una mosca, ese es el problema, ese es el drama, por infinidad de razones que, pues, yo ya constaté que, por lo menos, así, por decreto, no se crea un Ateneo de la Ciudad de México, la estrategia es mucho más complicada, pero bueno, el esfuerzo se hace, y por lo menos, pues, cosas como esta cápsula, pues, sirven para quienes no conocían, o no tenían noticia del Ateneo de Madrid, pues, ahora ya tienen noticia, ¿verdad? Hay mucho material en internet, ahora les vamos a compartir el video que hay por ahí, del Ateneo, y, y, bueno, ya por lo menos, quienes tengan la fortuna de poder visitar Madrid, pues, no pierdan la ocasión para visitar. Dice Alfonso Reyes, les dijo Alfonso Reyes a esos españoles exiliados en el 49, en este saludo para el Ateneo Español de México, dice así, ofrezco mis mejores votos y augurios a esta casa que abre hoy sus puertas, que viva y prospere, y que ella venga a ser el centro activo en que se aten las tradiciones y cobren impulso los intentos hacia el porvenir. No señalarán estos muros una frontera de separación, sino una zona de amalgama en que se confundan y busquen su nuevo equilibrio los climas de la España americana y de la América española. Brote feliz y lejano del Ateneo de Madrid, este Ateneo Español de México ha adquirido por el solo nombre que adopta un compromiso de incalculables consecuencias. Pues, ¿qué ha sido el Ateneo de Madrid? Quien quiera recorrer rápidamente su historia y recordar sus vinculaciones con el desarrollo social de España, relea aquellas páginas nerviosas y ágiles que le consagró nuestro llorado amigo Manuel Azaña en su discurso en 20 de noviembre de 1930. El recuerdo de Azaña está íntimamente tramado en las últimas etapas del Ateneo del que vino a ser el oficiante, el mantenedor del hogar. Es muy bonito esto porque Manuel Azaña, recordarán muchos, a lo mejor no muchos, pero bueno, Manuel Azaña fue uno de los, el último presidente de la república antes de la guerra civil española. Es decir, el antagonista fundamental de Francisco Franco era Manuel Azaña, presidente de la república. Claro, cuando él era presidente de la república era al mismo tiempo presidente del Ateneo Español, por eso era tan bonito porque eran momentos en donde se solía decir que era más importante lo que ocurría en el Ateneo que lo que ocurría en las cortes que estaban a la vuelta, ¿verdad? A ese nivel de importancia tenía el Ateneo de Madrid, ¿sí? Y es muy curioso porque en las memorias de Manuel Azaña, que ahorita no las tengo, creo que están en cajas, comienza precisamente el primer párrafo de las memorias de Manuel Azaña es, dice, me reuní en el Ateneo, esta tarde me reuní en el Ateneo con Martín Luis Guzmán, precisamente, ¿no? El escritor mexicano, desde luego, Martín Luis Guzmán, que después por ahí, no me acuerdo dónde leí, no me acuerdo en una correspondencia, que Manuel Azaña decía que Martín Luis Guzmán era un obsesionado de la política, este hombre vive, respira, come, desayuna, cena, come, desayuna, come y cena política, ¿verdad? Curioso, ¿no? Que el presidente de la república dijera eso de un mexicano, ¿no? O sea, intensos al triple, bueno, en fin. Entonces, continúa Alfonso Reyes. La España nueva, en esos tiempos de la república, previa la guerra civil, la España nueva se moldeaba en lo espiritual por dos extremos, a un lado la teoría orgánica institucional que echó a andar don Francisco Ginar de los Ríos y que cristalizó en la junta para la ampliación de estudios y todos los centros de ella derivados. Alta empresa de educación nacional, cuyo alcance todos los días exploramos sin lograr agotarlo nunca. A otro lado, los francotiradores del Ateneo de Madrid, guerrillas de la inteligencia según la mejor y más noble enseñanza de la España combativa, que sacudían sin cesar el ambiente, inquietándolo como aquel tábano de Sócrates, para evitar que la ciudad alegre y confiada se entregara al fácil marasmo y al contentamiento irresponsable. Es muy bonito esto de la guerrilla, que dice, claro, guerrilla de la inteligencia según la mejor y más noble enseñanza de la España combativa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Alfonso Reyes? Que ya no lo explica, nada más es un guiño que hace a quien tenga un poco más de conciencia histórica. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que Gustavo Bono llama la segunda generación de la izquierda, que es la izquierda liberal de la constitución de Cádiz y de la revolución española contra la invasión napoleónica. Napoleón invade España en 1808, no lo olvidemos. Esa invasión napoleónica de 1808 activa toda la crisis de la monarquía a ambos lados del Atlántico. Comienza primero una proclama de todas las ciudades más importantes de la monarquía para que regresara Fernando VII, puesto en la cárcel a él y a su padre por Napoleón, para que pusiera a José Bonaparte, a su hermano, como rey de España, pero ilegítimo. Y después, una vez de que regresa Fernando VII, habiéndose derrotado a Napoleón en Waterloo, ya todas las juntas provinciales que se habían organizado en América, ya tiran por libre, digamoslo así, y activan procesos que desembocan en nuestras independencias, que el 27 de septiembre estamos por celebrar el 200 aniversario, precisamente, de ese proceso. Pero ese proceso se activa, no lo olvidemos nunca, se activa por la invasión napoleónica a España. Entonces, claro, esa España combativa de la que habla Reyes es esa España liberal combativa contra Napoleón. Y hay dos términos, dos conceptos que forman parte del vocabulario político mundial, que surgen en el contexto de la revolución española contra Napoleón. El concepto de liberal y el concepto de guerrilla. ¿Sí? La guerrilla, que es un ejército irregular que combate a un ejército regular, en este caso el ejército regular de Napoleón, y la guerrilla era el ejército irregular del pueblo organizado, que no iba a aceptar la invasión napoleónica. Entonces, a eso se refería con guerrillas de la inteligencia, y dice, claro, según la mejor y más noble tradición de la España combativa. Bien. En el Ateneo de Madrid, vinieron a concentrarse las más altas conquistas que para entonces parecían logradas. El amor y el cuidado de la cultura, el respeto de la persona, la gran libertad de pensamiento. Con un aire de camaradería sencilla y un tanto orgullosa, aquella familia de atenienses, nunca se usó mejor la palabra, atenienses, ateneístas atenienses, trabajaba y convivía en un hogar que daba reposo al estudio, facilidades al cambio y conversación entre pares, sin por eso vedar las turbulencias y los saludables desahogos que renuevan y hacen respirable la atmósfera como las descargas eléctricas de la tempestad. Porque la vida del espíritu fue, es y será siempre, vida de arisca e independencia. El Ateneo proporcionaba un fácil contacto a los hombres que se entendían o querían entenderse. El modesto estudiante y el sabio consagrado se encontraban por sus corredores sin enojosas antesalas ni cartas de recomendación. Esto es algo que verdaderamente cuando lo leí dije, dan el clavo a Alfonso Reyes, tú entras al Ateneo y te olvidas de que puede estar enfrente de ti un diputado, el presidente, el gobierno, pero cuando cruzas la puerta del Ateneo, todos son atenienses, todos son iguales. Y lo importante ahí es, lo importante ahí no es el traje que traigas, el coche que traigas, sino la inteligencia, el libro que traigas leyendo, las ideas que tengas expuestas, la capacidad que tengas para exponer tus ideas, para defenderlas. Eso es lo que no tiene comparación. Y es lo que para mí supuso un golpe histórico. Haber tenido contacto con ese ambiente, con esa atmósfera tan especial y tan difícil de replicar, como ya pude constatar. Así que aquí no importa el lujo que tú tengas o el dinero que tengas, lo que importa son las ideas que tú manejes. Y esa es tu única carta de presentación. El modesto, lo digo de nuevo, el modesto estudiante y el sabio consagrado se encontraban por sus corredores sin enojosas antesalas ni cartas de recomendación. Se hablaban de tú a tú, como en los mercados y plazas de Atenas, precisamente. Con democrática simplicidad. Iban al grano sin rodeos. Trataban pronto y bien lo que tenían que tratar. El tono general era una fraternidad viril que ya había dejado caer todas esas ritualidades estorbosas heredadas del hombre arborio. Nada de señor licenciado o señor doctor. Qué ridículos. Allí todo era hola a fulano, el nombre a secas, la mano franca, el avenimiento en las cosas fundamentales que ahorra perifrasis y anula tardanzas enojosas. Los señores engolados y solemnes no eran gente del Ateneo. Volían a provincia manida. Traían el tufo de esas vejeces que parecían ya abolidas por siempre. Ay, estas flores de la civilización son efímeras. Pero quedan, cierto, como ideales inconmovibles por los que hemos de seguir combatiendo. Es muy bonito, por lo que hemos de seguir combatiendo. Que de alguna manera es lo que, modestamente, por lo menos yo intento hacer. Mantener la antorcha encendida de estas cosas. Que uno tiene experiencia con esto y dice, oye, es que esto verdaderamente merece ser conocido, replicado, o por lo menos que se mantenga la tradición. Porque toda tradición es una responsabilidad. Las tradiciones no se sostienen solitas. Las sociedades tienen que activarlas, mantenerlas vivas. Y si se olvida de esto, adiós tradición. ¿Sí? Bien. La sala de conferencias se encargaba unas veces de mantenernos al día. Por ejemplo, yo recuerdo que, este no lo van a conocer, pero había, creo que ya murió, un gran filólogo, filósofo y filólogo, sobre todo, que era Agustín García Calvo. Que Gustavo Bueno y hablaba siempre con cariño de García Calvo, su gran amigo. Y él tenía sus, era la tertulia política de García Calvo, que era todos los miércoles. Entonces, él llegaba con su indumentaria un poco rara, era como un hippie permanente, pero era extraordinario. No era ningún payaso de los de ahora. Llegaba a las ocho y comenzaba como replicando el ágora, el ágora ateniense, comenzaba a hablar. Hoy hablaré sobre, yo qué sé, la democracia, sobre el poder, sobre la autoridad, sobre la anarquía, etc. Y entonces llegaba quien quisiera. Y nada más tú ibas sentándote y escuchabas a García Calvo. Si tuvieras después preguntas, alzabas la mano. Era un diálogo, ¿no? En el más genuina tradición ateniense, precioso. La sala de conferencias se encargaba unas veces de mantenernos al día sobre las investigaciones en marcha, sobre la última palabra de los laboratorios en el más amplio sentido del concepto. O bien sobre las inquietudes y las agresivas exigencias del equipaje juvenil recién desembarcado. Por otras veces, pero otras veces también, y esto solo en las sesiones íntimas de puertas adentro, aquel calor, aquella fantasía, aquella extravagancia irrestañable que late en el fondo de la raza, como late en las fuerzas volcánicas, en las regiones terrestres que todavía no han muerto y que ya determinó las revoluciones estéticas con que se liquidó el siglo de oro, estallaban en verdaderos fuegos de artificio de un humorismo inconmensurables. A tal punto que cuando después de mis venturosos años en Madrid, me trasladé a París y me asomé a las sesiones públicas de los trememundos suprarrealistas, todos esos remilgados del escándalo con programa, se me figuraban unos niños a quienes papá daba permiso a travesear un poco. O sea, él hablaba de las discusiones de los artistas, los poetas, los teóricos del surrealismo, etc. La famosa cacharrería del Ateneo, la que les vengo diciendo, la famosa sala de la cacharrería del Ateneo, el lugar a donde se iba a decir burradas, a soltar cuanto traía uno adentro, aún ejerciendo el derecho humano, todavía no reconocido, de contradecirse uno a sí propio cuando le da la gana, preciosa catarse sin limpieza del ánimo, la famosa cacharrería ha sido por varios lustros la fragua de las anécdotas literarias que amenizan la historia y en la exageración caricaturesca descubren de un golpe sus perfiles. La biblioteca del Ateneo no tenía igual, por sus riquísimos acervos, por la facilidad con que se obtenían o hasta se mandaban comprar los libros que cada uno pedía. Claro, tú, había unas tarjetas, ay, supongo que todavía hay, unas tarjetas en las que tú ibas al mostrador, pedías el libro, te lo traían. Si no estaba, ibas al lugar donde estaban estas tarjetas y solicitabas y el libro te lo compraban. Y podías pedir los que tú quisieras, como miembro del Ateneo. Tú tenías que pagar una cuota, que nunca fue exagerada, pagaba la cuota y si el libro que tú habías pedido no estaba, lo solicitabas y te lo compraban. Y una vez comprado, se te notificaba, el libro solicitado está aquí, ta, 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 tal, bien. Por su plácido ambiente tan propicio al recogimiento, aún en medio de un numeroso compañía, por la eficacia de sus servicios, fruto mucho más que del sistema y el índice y la papeleta, del conocimiento personal, de la nítida memoria, de la calidad humana de los ayudantes, verdaderas y características virtudes hispánicas, cuántos buenos libros se escribieron allí a la vista de todos. Mañana alguien podrá levantar el inventario y resultará realmente asombroso. Me aseguran que León de Graus, Joaquín Costa, solía aguarecerse tras una muralla de libros y cuando los vecinos daban en cuchichear demasiado, la terrible cabeza de don Joaquín asomaba sobre las almenas y bastaba como una gorgona para imponer silencio. Cuando Nuestruicasa aparecía por el Ateneo, se corría la voz. Don Francisco era siempre el centro de las conversaciones, de las tertulias. No se borrará su imagen en aquella casa hospitalaria. Tenía el don de la réplica. Su floretazo era implacable. Había leído y había vivido mucho a lo largo de varios madriles, como Néstor en el palacio de Peleo. Desplegaba ante los jóvenes la genealogía personal y literaria de los escritores de las distintas pléyades. A su aguda mirada no escapaba un solo movimiento en las marejadas de las letras. Hoy, por obra y gracia del ilustre Bernard Jagger, está hablando de esto, Reyes. Hoy, por obra y gracia... A ver, esto cuando se publica la primera edición. Fíjense. La primera edición de Es... Primera edición en español del 42, ¿ven? Y este texto es del 49. Entonces ya tenían la paideia de Jagger traducida. Entonces dice Reyes. Hoy, por obra y gracia del ilustre Bernard Jagger, se habla mucho de la paideia. Esa educación que completa al ciudadano fuera de la escuela, en el agora y en los baños, en la frecuentación de la gente, en la charla que suele sustituir al libro y a veces con mucha ventaja. Pues bien, los ateneístas de mi tiempo hemos conocido la paideia en acción. Que se me dispensen estas solidosas recordaciones. Alguna vez tenía que vaciarlas, aunque acaso abuse de vuestra paciencia. Alguna vez tenía que decir lo mucho que significó para mí aquel hogar del espíritu donde encontré a mis primeros amigos españoles y sin duda el bálsamo en mis amarguras del destierro. Es un privilegio para mí, señores del Atene Español de México, el que me hayáis dado la ocasión de saludaros al inaugurar este instituto. Que os sea tan propicio nuestro ambiente como lo fue el vuestro para mí. En horas inolvidables, ellas han marcado definitivamente algunos rumbos de mi conducta, junto a mi voluntad con la de mis compatriotas mejores, para desearos todos los éxitos y venturas, amigos y hermanos míos de ayer, de hoy y de siempre. Alfonso Reyes, México, 16 de marzo de 1949. Pues esto es lo que dice la paideia y acción. Cuando dice, claro, ya tenemos la paideia y el libro, la reconstrucción que hace llegar de todo aquello del mundo clásico. Pues bien, los que hemos tenido la fortuna, y yo puedo considerarme con el privilegio de haber tenido esa fortuna, pero recuerden, el privilegio te hace responsable. Los que hemos tenido la fortuna de conocer el Ateneo, hemos ya podido constatar lo que es la paideia y acción entendida, como dice Reyes, como ese complemento de la escuela. Ese complemento de educación, de diálogo, de intercambio de ideas, del ejercicio de la razón, del ejercicio de las indéresis, que se da fuera de la escuela. Que, en tiempos griegos, pues era el agora o los baños, que es algo muy raro ahora para nosotros, ¿verdad? En los baños, pero antes los baños públicos, como por ejemplo los de Bath, la ciudad de Bath, o los baños de Stratford en Inglaterra, que es donde Stratford vivía, de donde era Shakespeare, era Stratford, es famosa por los baños públicos que había ahí, baños públicos que era una tradición griega, totalmente griega, transmitida por Roma, desde luego. Entonces, claro, los baños era ese lugar donde también tenía lugar ese diálogo, la discusión, el intercambio de ideas. Bueno, en fin, los que hemos tenido esa fortuna podemos conocer y dar testimonio, modesto desde mi modesta trinchera, lo que es la payday in action. Esto es lo que yo quería compartirles. Es muy fácil encontrar la información. Entran a Google, pongan Ateneo de Madrid y les va a salir muchísima información. Ya tienen lo que yo les planteo. Conózcanlo y, bueno, los que tengan la fortuna de visitar Madrid, pues no dejen de entrar por esa puerta extraordinaria. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.